En una clara tendencia que ha permanecido toda la noche y madrugada, Silvano Aureoles, candidato del PRD, PT y PANAL, mantiene en las tendencias del PREP una ventaja que oscila entre los 7 y 8 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, el PRIista Chon Orihuela Bárcenas. El PREP ya rebasó el 51% de casillas computadas y mantienen la misma diferencia, lo que confirma los resultados que externó Silvano Aureoles al referir las encuestas de salida que le daban ese mismo margen de ventaja que ahora se oficializa con el conteo del PREP. De tal manera que el corte de las 3 de la mañana, con una tendencia sostenida desde las 8 de la noche, el PREP indica como virtual ganador de la elección a gobernador a Silvano Aureoles Conejo. Las cifras a ese corte indican que Silvano Aureoles lleva 340.262 votos contra 262.121 de Chon Orihuela que dan una diferencia de 78.141 votos. En porcentajes, Silvano lleva 36.91% de ventaja sobre 28.43% de su contendiente, una diferencia que se ha mantenido estable toda la sesión del conteo. De tal manera que ya solo resta que durante el resto de la madrugada eso se termine de confirmar. El triunfo de Silvano Aureoles Conejo, virtual ganador de las elecciones. Con información de Liceo Caballero Ramírez Informa, Guasar TV.